Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 31 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y también de Big Mon Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político y empiezo nuevamente con lo internacional, yéndonos a Venezuela. El Centro Carter, relacionado al expresidente estadounidense Jimmy Carter, que es una de las instituciones más respetadas del mundo en observación electoral y que estuvo en Venezuela en las elecciones de este último domingo, sacó un comunicado demoledor que afirma que, abro comillas, la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática, cierro comillas. En este comunicado emitido ayer, el Centro Carter detalla todas las razones que lo llevan a esa conclusión, explica por qué el Consejo Nacional Electoral no puede ser considerado imparcial, las numerosas interferencias que hubo para favorecer al oficialismo y perjudicar a la oposición, y el que no se haya respetado la integridad electoral y la transparencia en el proceso de conteo. Si el Centro Carter está diciendo esto, que fue uno de los observadores electorales invitado por el propio gobierno venezolano para cumplir tal rol, pues ya pueden sacar ustedes sus propias conclusiones. Por su parte, ayer el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, compartió un informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de ese organismo sobre lo ocurrido en las cuestionadas elecciones venezolanas de este último domingo. De acuerdo con el informe, se presenciaron ilegalidades, vicios y malas prácticas durante el proceso electoral. Según manifiesta el documento, el Consejo Nacional Electoral Venezolano ha vuelto a demostrar que, y esta es una cita textual, está parcializado y se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo Nacional y no de la ciudadanía. La OEA concluye así que, en sus palabras, los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático. Desde el gobierno venezolano, Maduro denunció sin aportar ni media prueba o nada que se le parezca una, entre comillas, arremetida internacional del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano. Vaya mezcla. Mientras tanto, Jorge Luis Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y pieza clave del chavismo, pidió prisión para los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a quienes calificó de jefes de la conspiración fascista que está intentando imponer en Venezuela. Distintas organizaciones no gubernamentales denunciaron que, hasta ayer por la noche, se habían registrado alrededor de una decena de muertes y más de 170 detenidos en el marco de las protestas contra la declaración de victoria del gobierno chavista por parte del CNE. En el ámbito internacional, la Casa Blanca informó que el presidente estadounidense Joe Biden había conversado con su homólogo brasileño Lula da Silva y ambos coincidían en la necesidad de que se divulguen de inmediato los datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los colegios electorales, según el comunicado distribuido por el gobierno estadounidense. De acuerdo con la información proveniente de la Casa Blanca, ambos presidentes, Biden y Lula, coincidieron también en que las elecciones venezolanas suponen un momento crítico para la democracia en el hemisferio y se comprometen a seguir, digamos, en estrecha coordinación en torno a este tema. Ok, segunda noticia. La Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto homicidio calificado y otros delitos vinculados a las muertes ocurridas en las protestas del 2022 y 2023. La denuncia alcanza además a los ex titulares de la PCM, Pedro Angulo y Alberto Tárola, y a los ex ministros de Defensa y del Interior, Jorge Luis Chávez Cresta, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero. Todos estos implicados fueron denunciados como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, pero se les está imputando una responsabilidad por omisión, por no haber tomado acción al respecto de estos hechos. En un comunicado en sus redes sociales, el Ministerio Público precisó que la denuncia fue presentada por el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Las protestas que ocurrieron entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, luego del autogolpe de Pedro Castillo, dejaron un saldo de más de 40 personas fallecidas y cientos de heridos. La cantidad exacta de fallecidos a manos de las fuerzas del orden es objeto de disputa, pero según la Fiscalía 44 personas murieron, de las cuales 41 personas fallecieron por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente. Además agrega que de 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves, 78 fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos. En el mismo comunicado el Ministerio Público anunció que decidió archivar la investigación por el presunto delito de genocidio en este caso. Dicha pesquisa también implicaba a todos los investigados antes mencionados. ¿Qué va a pasar ahora? Pues la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía llegará a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que elaborará un informe de calificación a partir de la denuncia y luego votará para declarar la procedente o no. Si es que avanza esta etapa, la denuncia luego llegará a manos del Pleno del Congreso, quien en última instancia decidirá si se aprueba o no. Tercera noticia, seguimos con temas de la Fiscalía. Veo que está dispuesto que se cite, entre comillas, de grado o fuerza a la parlamentaria de Perú Libre que le porta al latino para que declare sobre la comunicación que estaría teniendo con el prófugo líder de su partido, Vladimir Serrón, según se ha conocido por audios y chats que ha revelado la prensa. Cabe indicar que otro congresista, José Balcázar, también ha admitido estar en comunicación con Serrón, de modo que probablemente vaya a ser citado también. Bien, aquí ambos podrían ser acusados de ser cómplices o de estar cometiendo el delito de encubrimiento personal al coayuvar a que Serrón se sustraiga de la justicia. En el caso de Porta Latino, citarla de grado o fuerza significa que no puede excusarse de ir, que si no va, puede ir la policía y llevarla a la fuerza. Ya había sido ella citada para ayer y precisamente por no haber acudido a esa cita es que la están citando ahora de grado o fuerza. ¿Dónde estuvo ayer Porta Latino? Pues se había ido con su colega de bancada María Agüero a Venezuela a convalidar pues el fraude que por supuesto Perú Libre no reconoce. Cuarta noticia, el Tribunal Constitucional acaba de sacar una sentencia bien importante que tiene que ver con el rol de la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción. Lo que hace esta sentencia es interpretar la constitución de tal forma que debilita el accionar de la Contraloría en el combate contra la corrupción. Dice el TC que la constitución no le ha asignado a esta entidad una competencia sancionadora autónoma y que en todo caso el Congreso tendría que dar una nueva norma para otorgársela. Cabe indicar que esta facultad sí ha sido expresamente reconocida en una ley que tipifica conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional pero al TC no parece resultarle eso suficiente. Cree más bien amparándose en una interpretación literal de la constitución que a la Contraloría solo le corresponde evaluar la legalidad de algunos actos del Estado que tienen que ver por ejemplo con el buen o mal uso de recursos públicos pero que no puede imponer directamente sanciones. Esto va a ser leído por un sector de la opinión pública como si el TC le estuviera dando una mano al Poder Ejecutivo para que la Contraloría no tenga capacidad de sancionar a sus funcionarios que puedan estar vinculados en temas de corrupción facilitando pues un espacio de impunidad. Otro sector de la opinión pública sospecho lo verá como algo bueno porque cree que la Contraloría se ha venido excediendo en sus funciones y amedrenta innecesariamente a funcionarios públicos al punto que los lleva a la parálisis en la toma de decisiones. Veremos que se va comentando sobre esto en las siguientes horas. Quinta noticia, cierro con otro asunto internacional. Se ha informado que el líder político, el líder del buro político del grupo terrorista Hamas, Ismail Hanille, ha sido ultimado en Teherán, la capital de Irán. Las autoridades israelíes no han confirmado su involucramiento en este hecho, según leo en RPP, pero Hamas sí señaló que Hanille, abro comillas, falleció como resultado de una redada traicionera, sionista, en su residencia de Teherán después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, cierro comillas. Habille residía habitualmente en Catar, esto se conoce luego de que se confirmara, esto sí por autoridades israelíes, la muerte del jefe militar de Hezbollah en el Líbano, Fuad Shukur, a quien Israel responsabilizó por un ataque de, digamos que trajo la muerte de 12 niños israelíes el sábado pasado en los de Golán, entre muchos otros ataques que ha perpetrado Hezbollah a lo largo de los últimos años. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles en el espacio de la reflexión del día un comentario personal sobre este debate que se ha generado en torno a la posibilidad de eliminar o fusionar ministerios. Cambiar la estructura del gabinete ministerial y por tanto del poder ejecutivo no es algo que se deba hacer a la ligera, respondiendo pues a coyunturas políticas o a un interés de desviar la atención. Sería muy irresponsable. Dicho esto, sí debo decir que es razonable a mi pensar que el Perú, digamos, discute este tema porque podría haber más ministerios de los que se necesitan, esto por supuesto dependerá de las posiciones ideológicas que pueda tener cada quien. Quienes tienen visiones progresistas, por ejemplo, creen en una mayor intervención del Estado y tienden a pensar que los temas de que ellos les asignan importancia, digamos, deben tener un ministerio que los gestione, toda una burocracia, digamos, encargada de velar por ellos. Los que tienen una visión más liberal no comparten esta visión, tienden a pensar que sería mejor reducir el número de ministerios y por tanto la intervención estatal. En esta discrepancia, los ministerios que típicamente son objeto de disputa son algunos como cultura, mujer y ambiente. Podría cultura fusionarse con educación o mujer fusionarse con desarrollo e inclusión social, una persona con ideas progresistas podría pensar que eso sería minimizar la importancia de cualquiera de las carteras que sería absorbida por otra. Una persona con ideas liberales podría verlo con buenos ojos en la medida que reduzca burocracia. De la misma manera podría estar de acuerdo este último con que los temas ambientales no los vea un ministerio sino una agencia especializada. Las personas con visiones conservadoras, mientras tanto, podrían cuestionar que exista un ministerio de la mujer y preferir que exista uno de la familia o algo así. Yo tengo preferencias personales sobre estos temas, pero admito que son discusiones válidas donde hay que escuchar los argumentos de quienes están en las distintas posiciones ideológicas. Yo me identifico, como ustedes saben, en el campo más liberal, pero no como algunos libertarios en el Perú que proponen que sólo haya cuatro ministerios. Eso me parece un exceso. En un país como el Perú sí creo que hay una necesidad de que haya un ministerio técnico y competente en temas ambientales, que sea protector de nuestra biodiversidad y que entienda el medio ambiente como una palanca de desarrollo. También creo la necesidad de un ministerio de desarrollo e inclusión social potente que trabaje intensamente en igualar oportunidades, pero no vería mal que se fusione con el ministerio de la mujer en la medida que siga habiendo una agenda de equidad de género y de protección de la mujer muy clara. Tampoco vería mal una fusión de educación con cultura. Y a nivel productivo, más que fusionar, iría en sentido contrario con el ministerio de economía y finanzas y separaría las funciones de hacienda, vale decir, el control de la caja pública, de las funciones de economía, porque me parece que se contraponen en la práctica y tienden a sufrir las segundas. Y estas últimas las juntaría con produce, por ejemplo, para armar un ministerio promotor de la inversión. En fin, hay discusiones de fondo que van a generar discrepancias fuertes, pero esto es normal en la discusión democrática, porque no todos pensamos igual sobre el tamaño que debe tener el Estado y las funciones que debe cumplir. Ahora bien, ¿el actual gobierno tiene la legitimidad y la capacidad de convocatoria para conducir esa discusión democrática? Pues la respuesta es no, pero mi visión es que eso no debería discutirse dentro de cada ciclo político, sino que debería ser una discusión más bien que trascienda a los gobiernos. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.